De pequeños todos jugamos a ser bomberos, pero no todos tienen la llama para hacerlo. El compromiso es proteger al que más los necesita. Hay que ser certero en las decisiones. Actuar con determinación, aunque a veces el riesgo sea inminente. La satisfacción es el deber cumplido. La esperanza en momentos apremiantes. Ustedes hicieron realidad su sueño. Y ustedes son la representación de la ayuda, del amor, de la solidaridad al prójimo. Un reconocimiento especial a nuestros bomberos, héroes y heroínas.